Colección indispensable para los amantes de los videojuegos en el número 1 tenemos a Nintendo Entertainment System. La primera consola de Nintendo llegó para salvar un mercado el de las videoconsolas, que se daba por muerto tras el pinchazo de Atari NES Famicom en Japón, llegó con una premisa. Todos los juegos editados eran de alta calidad porque contaban con el sello de Nintendo. Aunque de la premisa al resultado hay un trecho, NES logró revitalizar el mercado y colocó alrededor de 60 millones de consolas gracias a la calidad de sus títulos. Super Mario Bros. The Legend of Zelda Final Fantasy y tantas otras sagas nacieron aquí número 2 Xbox 360. Para su segunda consola Microsoft profundizó en lo que había funcionado de la primera Xbox, mejoró el juego online, dio aún más relevancia a sus sagas y estudios principales como Rar y Bungie, y continuó apostando por la potencia. Pero también se centró en algo que le dio bastante ventaja frente a la PS3 durante los primeros años, la accesibilidad de la plataforma para los desarrolladores, lo que hizo que muchos juegos multiplataforma funcionaran mejor en una consola relativamente menos potente que su competidora. La consola se vendía con distintos tamaños de disco duro y tuvo dos revisiones. En 2014 Microsoft anunció que había vendido 84 millones de unidades, pero sumando las cifras de ventas en diversos territorios hasta 2016, la cifra total asciende hasta los 86 millones aproximadamente. Número 3 PlayStation con la primera PlayStation Sony se introdujo en el mercado del videojuego como una apisonadora. Características como la reproducción de CD musicales y un catálogo de videojuegos que apelaba más a los jóvenes y menos a los niños, la consola logró eliminar, en parte, esa idea de que el ocio interactivo es para los más pequeños de la casa. Número 4 Número 4 tenemos a la PlayStation 2 se estrenó en el año 2000 acompañada de anuncios televisivos dirigidos por David Lynch. La consola más popular de la historia siguió la senda de la primera PlayStation. Tenía un lector de DVD que permitió que entrara en los salones de muchos hogares, al igual que la primera PSX hizo lo propio con los CD. Además, si PlayStation era el ejemplo de que los videojuegos podían apelar a un público más adulto, Número 5 Tenemos la indiscutible PlayStation 3 cual fue un gran salto en cálida de gráficos La tercera consola de sobremesa de Sony no comenzó con buen pie. Llegó al mercado a un precio de 600 euros. Aún así se ha convertido en una de las más queridas. Número 6 Tenemos a la fabulosa Nintendo GameCube Llegó al mercado un año después que su principal competidora, sin las opciones multimedia de aquella y con un sistema de discos no estandarizado. A pesar de ello, la máquina consiguió colocar 21,74 millones de unidades en todo el mundo, según datos ofrecidos por Nintendo en 2012 tuvo varios juegos imprescindibles de las principales series de la compañía japonesa. Su rendimiento comercial marcó un punto de inflexión en la compañía japonesa, que con su siguiente consola abandonó la carrera de los gráficos para apostar por un concepto jugable diferente, algo que le salió muy bien debido a esto y mucho más se merecen estar en nuestra colección.